...en el medio Coronel, lo buscan a Cabral, toco de primera para Velázquez, se asocia con Nani, no pudo agarrarlo Filipeto, le cayó el rebote a Díaz, recupera Huracán a través de Barrientos ahora, escapa la marca de Coronel, continúa Barrientos, no pudo Cabral y esta me gusta, juega para De Federico, De Federico, un golazo, goool, 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 goool. ¡Gol! 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 ¡Cómo no me iba a gustar la descolgada del ángulo el pibe de Federico, gana el globo, 1 a 0, Matías de Federico, 16, 30 del primer tiempo, qué pedazo de gol Fabri. Qué zurdazo clavó el pibe, ¿no? Después de una buena maniobra individual de Barrientos y ese remate, el primer gol de su carrera en primera división, un tanto bárbaro, con un remate que poco tiene que ver con el físico de Federico, un fierrazo. También se puede, siendo chiquitito, pegarle así a la pelota. La jugada de Barrientos. Barrientos se la da de Federico y le pasa por atrás. De Federico se acomoda, retrocede los hombres de Vélez y la pone allá arriba en el ángulo, inatajable para Barovero. Pasa a ganar Huracán, que estaba jugando mejor y que ha encontrado una sociedad entre González y Pastore. Gana el globo con este golazo. Atención con esta sociedad. De cara al próximo Cano, Torciglieri. Araujo, metió la diagonal Colcera. El pelotazo viene para él. Tendrá que lidiar con Tobio. Gana Tobio. Lo tiene a Papo para salir o el rechazo largo. Eligió la segunda. Aparece para el gol Filippetto. Le cayó la pelota muy bien a Pastore. Domina Pastore, la mete adentro. Colcera, gol. 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 González. Gol. 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 De Huracán. Se armó, se juntó otra vez la dupla. Pastore, González, González, Pastore. Gana Huracán en la agonía del primer tiempo. 2 a 0. El venezolano César González. Es cosa seria este pibe Pastore. Una jugada muy bien armada. González pide los aplausos y los reconocimientos para el cordobés Pastore. Pero una muy buena jugada con participación también de Barrientos. Allí tiene la pelota Vélez. Vendrá el rechazo sin destino. Volverá a capturar la pelota Huracán en el medio. Ahí va Pastore que se acomoda. Le pone la pelota a César González. Diagonal del venezolano. Y el toque entre las piernas de Baro Vero. Para poner el partido 2 a 0. Está ganando bien. Huracán. Con categoría en varios jugadores. Ante un Vélez. Muy flujo. Pasó Araujo. Continúa Araujo. Sigue Araujo. Está esperando Barrientos. Muy solito. La cambiaron. La viene bajando Pastore. ¡Qué cancha y qué golazo! Pastore, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Huracán! El premio para el mejor jugador del partido. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Apareció Pastore. Huracán 3. Venecero. Lo digo o no lo digo. Yo no lo diría porque todavía falta un buen rato. Pero podrán empardar los jugadores de Tigre o de Boca o de San Lorenzo o de Argentinos o de Banfield o de Colón o de Lanús o de San Martín Tucumano. Un gol como este. ¡Qué golazo, por favor! La corrida de Araujo. Y un pase bárbaro para Pastore. Mirá cómo la baja Pastore con el pecho. Mirá cómo amaga. La deja atrás y la pone en el pequeño espacio que hay entre Baro Vero y el poste. Un golazo del cordobés que demuestra su enorme categoría. ¿Cómo lo dejó ir alegremente Tallero de Córdoba? Bueno, el asunto es que lo disfruta Huracán.